Donde pensar en la ciudadanía, en el bien público, en el trabajo, en los funcionarios, en las pequeñas empresas, en todos nuestros jóvenes de Melilla que a día de hoy están yéndose a Alemania, a Holanda, a la península, porque aquí como no tienen un amigo y no tienen un enchufe, no van a conseguir nunca nada y lo saben. Por eso vamos a seguir trabajando para que durante estos meses haya una alternativa de gobierno. Y vamos a hablar con el PSOE local, sabemos que desde Podemos Estatal van a seguir hablando con el PSOE y queremos influir, queremos apoyar y queremos empujar que de cara a la próxima investidura sea Sánchez quien se presente y tengamos la opción de tener un gobierno diferente de cara a los próximos cuatro años.